Tiene la palabra el diputado Rubén Manzi. Es una cuestión de privilegio. No, no, no. Y si estamos en espacio de cuestiones de privilegio, eso es lo que establece el reglamento. Tiene la palabra el diputado Rubén Manzi. Seguimos con las cuestiones de privilegio. Tiene la palabra el diputado Rubén Manzi. Ahí está. Gracias, señor presidente. En mi calidad de diputado, y en mi calidad de miembro de la Comisión de Salud, el 15 del 10 del 2020, giré invocando acceso a la información pública, sendas notas al Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación y al CONICET pidiendo información puntual sobre un tema que no solamente nos preocupa, sino que nos ha ocupado y nos ocupa, que es la información sobre vacunas y la información sobre ciertas las investigaciones que se estaban o supuestamente estaban haciendo en la Argentina. Quiero recordarles, señor presidente, que los organismos que son interpelados bajo esa ley y para dar una respuesta, tienen el plazo de 15 días hábiles, plazo que ha sido ampliamente sobrepasado. Por lo tanto, hago una cuestión de privilegio en contra del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y de las autoridades del CONICET porque creo que el tema no es menor y no es menor esta tendencia residivante y permanente a desconocer de parte de las autoridades o de ciertas autoridades las leyes. No son autoridades para no cumplir la ley, son autoridades para cumplirla y hacerla cumplir. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Manzi. La cuestión de privilegio se gira a asuntos constitucionales. Gracias, diputado Manzi.